... señores esto me acaba de llegar de una compañía que acaba de sacar este producto nuevo es un drone pudiéramos decirle que es un pequeño drone el drone más pequeño del mundo pero no no es un drone esto señoras y señores esto es un flying fit fit get spinner ustedes han visto esas cosas que venden que para la gente que están enfermas son esas cositas que venden en las tiendas que la gente le da vuelta y se entretienen con eso bueno eso es esto mismo esto es un spinner pero este viene con algo más pudiéramos decir que podemos categorizarlo en varias cosas no como un drone bien chiquitico o como un ventilador de tres paletas o como sencillamente lo van a utilizar los muchachos como un spinner pero este con la particularidad que viene con batería que se puede cargar y que les va a servir no solamente ya para darle vuelta sino también para jugar con ellos en varias formas en forma boomerang que viene y regresa o jugando entre dos personas con el mismo spinner pero bueno aquí me lo mandaron me lo mandaron y quería hacerle la revisión y no voy a estar usando la cámara de arriba solamente viene aquí así en esta pequeña presentación que no está nada mal la bonita viene así en esta presentación en esta cajita plástica bien bonita y cuando lo abre bueno por ahí el trail spinner que lo pueden comprar en varios colores ven que la paleta está en color naranja y dentro lo que se van a encontrar sencillamente es un pequeñito pequeñito manual bien chiquitico y tiene las instrucciones en inglés ok este y te va a explicar todas las cosas como se utiliza donde se prende donde se carga y viene también con un cargador usb micro usb o un tipo c para cargar el spinner esto sencilla es bien fácil súper fácil y súper rápido de cargar lo van a poner por acá así lo van a enganchar aquí y la otra parte pues la pueden conectar en usb en algún cargador de teléfono o en la computadora o en cualquier cargador usb para cargar el spinner esto el tiempo de duración de carga es súper rápido y una vez que ya lo tienen cargado pues aquí detrás tiene un botoncito de color blanco que lo pueden encender van a poner sus dedos como en un spinner le van a dar vuelta y cuando le den vuelta él va a encender entonces ya aquí con esto pues pueden jugarnos es esta preciosura de juguete yo en esta preciosura de juguete que es un spinner como directamente con tres paletas motorizadas se carga a través de un cable usb que viene incluido y es sencillamente un juguete más como un spinner de estos que venden para como dije anteriormente la gente entretenerse pero este con la particularidad de que puede jugar entre dos personas puede volar puede tirarlo al estilo estilo boomerang y nada un entretenimiento para cualquier persona no solamente para un niño sino para cualquier persona que esté bien voy a poner la descripción debajo de este vídeo por si están interesados en comprarlo ahí van a encontrar toda la información mucho más información detallada sobre el producto cómo comprarlo la compañía misma esta fue la que me lo mandó para hacerle la revisión recomendación si lo recomiendo para un para lo que sirve esto si si me dijeras esto es un drone no esto es un ventilador para echarme fresco a largo tiempo no esto es un spinner y como tal si lo recomiendo para jugar los muchachos o para jugar usted está muy aburrido así que bueno voy a poner la descripción debajo de este vídeo y quería decirles como le dije en otro vídeo que voy a estar haciendo un super giveaway este producto también va a estar entre los entre los giveaways o así que estén pendientes porque voy a empezar a bajar vídeos de giveaways que cosas un giveaway son señoras y señores como se llama concursos 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 que no te va a costar un centavo participar simplemente le vas a dar te tienes que suscribir a la página tienes que suscribirte a mi página de facebook en instagram twitter algo así y la compañía o la página de esta donde se hacen los giveaway me va a dar un ganador estamos tratando de levantar la página hacia no solamente mil ni diez mil sino cien mil suscriptores así que vienen muchos productos este es un juego pero hay muchos productos que si vienen que son bastante serios cámaras estuve anunciando en otro vídeo por ahí el kimba el kimbo el osmo mobo tú que lo tengo aquí atrás de mí hice un vídeo de él y también se va en un giveaway así que estén pendientes suscríbase a la página denle click a la campanita para cada vez que llevas un vídeo ustedes puedan enterarse y ya lo saben vamos a estar haciendo mucho que me voy y éste spinner se va a ir en ese equipo web también para algún niño o un adulto niño que quiera tenerlo pues participa en el giveaway se lo puede llevar completamente gratis este giveaway posiblemente va a ser internacional así que en cualquier lugar donde usted está puede participar para llevárselo señores este ha sido este pequeño vídeo que quería compartir con todos ustedes y recomendarles este jueguito que es un spinner que ya lo saben nos vemos en el próximo vídeo se requiere y y y Gracias por ver el video.